Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente, el día de hoy les traigo una rutina ideal para reestruzar ese abdomen, para desarrollarlo de una forma muy fácil y sencilla, 5 ejercicios, 5 minutos, bien, este video va especialmente dedicado para nuestra amiga favorita desde Chile, así que prepárense, vamos a comenzar. Ok, pues no se llega más, vamos a comenzar un minuto de cada ejercicio, ok amigos, vamos a comenzar, comenzamos con las crachas Spiderman, ok, una rodilla en cada lado, ok, y vamos un minuto, excelente, aquí para trabajar todo tu núcleo y tus oblicuos, si le quieres poner más intensidad, puedes ir bajando, ok. y vamos a comenzar. y vamos al segundo minuto a la cara ejercicio, acuérdate por que la frontera externa completa, Ok, cambio de elevaciones de calidad, ok, subimos, subimos, ok. En esta rutina, ya verás 5 minutos, pero muy intenso para tu abdomen. Realmente vamos a destrozar las fibras musculares. Sube bien tu cadera, ok, cambio, vamos a hacer brunches laterales, 30 segundos para cada lado. Cambio, ok, 30 segundos. Sube bien. Sigue en contra, vas a soledad. Vamos. Ok, cambio. Vamos a hacer los crunches abiertos. Nos colocamos como si fuera una equis y subimos. Regresamos. Agravar tus rodillas y regreses. Tres. Vamos, un momento. Sin tocar el piso Ok, si tus talones Y tus manos tocan el piso Vamos Vamos, el ultimo alcance Tres mas Levanta la gana, los pies Subimos Un, dos, tres, cuatro En media de tres Un, dos, tres, cuatro 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 sienta como se destruye su abdomen vamos con fuerza continúen conmigo 1, 2, 3, 4 es una rutina super interesante ok se hemos terminado esta pequeña rutina pero super ideal para sus fibras musculares para destrozar todo este abdomen siente como realmente se calientan todos tus músculos y están trabajando para que puedan reconstruirse, crecer y desarrollarse mucho mejor recuerda compartir esta rutina si es que te gustó darle like, suscríbanse a mi canal recuerden dejarlo en sus comentarios las rutinas que les gustaría ver o alguna modificación que les gustaría hacer en los videos ok amigos pues recuerden estar en Andrea Pee nos vemos en la próxima sesión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!